La anemia drepanocítica, 1949. Nombres relevantes James Brian Herrick, Ernest Edward Irons y Linus Carl Pauling. Las tribus de África solían dar nombres especiales a la anemia drepanocítica, AD, o anemia de células falciformes, enfermedad dolorosa de la sangre que puede ser fatal en los niños. Una tribu del África occidental llamaba a esos niños ochvanges, que significa niños que vienen y se van. Según algunas creencias, esos niños morían para salvar a sus familias de los demonios. La anemia drepanocítica es la primera enfermedad documentada cuya causa estriba en la anomalía de una proteína concreta. También es el primer trastorno genético cuya base molecular se conoció completamente. La persona con AD tiene glóbulos rojos con un defecto en las proteínas hemoglobínicas que normalmente llevan el oxígeno de la sangre a los tejidos. La AD se produce cuando un niño hereda un gen hemoglobínico defectuoso de ambos progenitores. Por el contrario, los que heredan un gen normal y otro defectuoso presentan la característica falciforme, que suele ser asintomática. La CF, o característica falciforme, es una ventaja evolutiva en las regiones azotadas por la malaria, pues quienes la tienen son inmunes a la infección. En la anemia drepanocítica, los glóbulos rojos tienen forma de hoz y pueden obstruir los capilares y limitar el flujo de la sangre. Los síntomas son dolor, hipertensión en la arteria pulmonar, ictus e insuficiencia renal. La anemia es resultado de la destrucción de las células falciformes por el bazo. No obstante, cuando el parásito de la malaria invade un glóbulo rojo en una persona con anemia drepanocítica, el glóbulo se destruye más rápido que en una persona normal, lo que dificulta la reproducción del parásito. En el año 1910, el médico estadounidense James Herrick y su ayudante Ernest Irons detectaron por primera vez células sanguíneas falciformes en un paciente. En 1949, el químico Linus Pauling y sus colegas demostraron que la anemia drepanocítica era causada por una molécula de hemoglobina defectuosa. La AD se trata con transfusiones de sangre, trasplantes de médula ósea e hidrosicarbarmida. Esta última reactiva la producción de hemoglobina fetal normal.